A mí me gusta tanto el baile Y yo quiero una bailadora Que sepa bailar esta cumbia Con este ritmo de la conga A mí me gusta tanto el baile Y yo quiero una bailadora Que sepa bailar esta cumbia Con este ritmo de la conga I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, contigo y nadie más Vuelve allá A mí me gusta tanto el baile Y yo quiero una bailadora Que sepa bailar esta cumbia Con este ritmo de la conga A mí me gusta tanto el baile Y yo quiero una bailadora Que sepa bailar esta cumbia Con este ritmo de la conga I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, contigo y nadie más I wanna dance with you, contigo y nadie más Y yo quiero bailar, McGaugh ¿Quién quieres bailar? Levántense todo lo que quieras pasar Move your body, move your hips Tengo alegre, está conmigo a mí Mira a los muchachos de conmigo Cómo se mueve, está quejando She knows how to dance, looks better Me gusta su mama, me encanta She's really awesome, can you remember Cómo te gusta, te quiero saber Si bailan conmigo, te voy a decir Si bailan conmigo, te voy a decir I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, contigo y nadie más I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, contigo y nadie más I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, contigo y nadie más Gracias.